¿Qué tal amigos que visitan el Bajosexto Vlog? Les quiero compartir la canción de Malabares con duelo en si bemol Empieza aquí el arreglo La noche más contigo que lamento Viviendo la angustia de este sufrimiento Que a la cuerda floja de tus pensamientos Yo me aferro mientras tú Haces malabares con mis sentimientos La función termina, me hago toda la espera Me cansé de todo, siempre a tu manera De ser el payaso triste en tu novela Que no duerme al escuchar Me tiras porque no es lo que sueñas Lo siento mucho si no fui lo que esperabas Si te decepcioné Si no llené los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Tu loca vanidad me alucinó perfecto Pero a la luz del día viste mis defectos Y no te canses de gritarmelo a la cara Por darme todo cuando me necesitabas Vacío me quedé Sacrifiqué mi vida y con tu cruz cargaba Pero ya me cansé Y por arte de magia se esfuma el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Y no eres esa diosa que yo imaginaba Yo también me equivoqué Espero que les haya gustado, abraza Saludos